Reapareció Iván Márquez en Caracas, Venezuela. Perdió una mano y muestra problemas de salud. El comandante de las disidencias de la 2ª Marquetalia salió herido en un enfrentamiento con el ejército en 2022. Desde entonces se empezó a rumorar que había muerto. En la mesa de instalación de los diálogos de paz con el gobierno Petro, la imagen de Iván Márquez generó impacto entre los presentes. El líder de las disidencias de las FARC de la 2ª Marquetalia mostró las consecuencias tras el atentado del que fue objetivo en 2022. Su brazo derecho estaba equipado con una prótesis, mientras que su visión por la afectación en su ojo derecho también muestra señales de haberse reducido. Estas limitaciones físicas se remontan al incidente de julio de 2022, cuando múltiples medios reportaron su presunta muerte en un ataque. Versiones iniciales sugerían que había sido asesinado, mientras otras afirmaban que había sobrevivido con graves heridas, incluyendo la pérdida de un ojo debido a Esquilnes. En aquel entonces especuló que había recibido asistencia del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Desmintiendo los rumores que nos daban por fallecidos, Márquez hizo una sorpresiva aparición en agosto de 2023, cuando Caracol Radio difundió un audio atribuido a él, repulsando la idea de que seguía con vida. Esta incertidumbre alimentó especulaciones sobre su estado de salud hasta que su presencia física en el evento de paz reciente confirmó su supervivencia. Gracias por ver el video.